Y... ¡Hola! 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 One more, One more, Two more, One more, Two more, One more, Two. En el momento la gitana, pero siempre cantaré, mein Du And the moment la gitana, pero siempre cantaré... Y sabrá la santa voz con las ruas No te riezo, cantamos en la espalda A cosa brava, aunque era cosa del sol En la gente gigante no amó Mi corazón y aún me siento mi vida España, España, vivirla Que salga, España, la canción La gente canta corazón Que viva el España La gente canta con pasión Que viva el España Que quiero mañar y ganar Que viva el España La gente canta con pasión Que viva el España La gente canta con pasión La gente canta con pasión La gente canta con pasión Que viva el España La gente canta con pasión Que viva el España La gente canta con pasión Que viva el España La gente canta con pasión 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 ¡Gracias! 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 ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡Viva!